Dos enormes incendios continúan arrasando California y han provocado la muerte de al menos 50 personas. El conocido como Camp Fire se ha cobrado la vida de al menos 48 de ellas y ha destruido unos 9.000 edificios y más de 50.000 hectáreas. Los equipos de rescate buscan a 200 desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría aumentar drásticamente. Muchos de ellos son ancianos que vivían en la localidad de Paradise, paraíso de los jubilados, que ha quedado arrasada. Este hombre intenta localizar a sus vecinos. Mis vecinos salieron en la televisión como desaparecidos, así que pensé en ver si la familia había conseguido salvarse. Y también un amigo mío del gimnasio no he conseguido contactar con él, su teléfono no funciona. 300.000 habitantes han sido evacuados. Se desconocen por el momento las causas del siniestro. La compañía eléctrica más importante detectó un problema en una línea de alta tensión justo antes del inicio de las llamas. El otro incendio cerca de Los Ángeles ha causado al menos dos muertos y ha destruido más de 400 edificios y 40.000 hectáreas.